Tus dos señales cósmicas me sale en este momento el arcano de la represión y la carta del viaje. Dos cartas contundentes porque últimamente tú te has sentido allí como reprimido. Llegó el momento de tu libertad, llegó el momento de abrir tus alas y de consagrar qué es lo que verdaderamente quieres en tu destino. No puedes estar desde el miedo, toma riesgos para que el universo realmente conspire por lo que tú eres. Hoy, signo de Géminis, hay allí un encuentro, hay un acontecimiento, hay algo divino que realmente marcará tu vida. Hoy te me vas a vestir de un color naranja, este color que consagra con el éxito. Víberas con el número 27. En esas 10 señales del tarot, los astros, aquí me están hablando, que arrancas dentro de un nuevo equipo allí a activarte cosas que podían estarte desequilibrando ciertas circunstancias en tu vida. El universo te dice si realmente estás en ciertas cosas en donde debes fluir, debes fluir en tus emociones para que las cosas tomen realmente allí la concordancia que tú te mereces. En asuntos del dinero recibirás una cantidad, económicamente puedes pagar ya sea como una deuda, una tarjeta de crédito, cosas que podían estar generando como perturbación alrededor de tu mundo y de tu vida. Y no le hagas caso a ciertas personas tóxicas que te pueden estar contaminando. En el amor, los que tienen pareja, es un excelente momento para sentarte junto a ella y planear un futuro allí compartiéndolo en el todo. Y los solteros van a conocer a alguien súper especial. En la salud, cuida especialmente tu sistema inmunológico porque últimamente tus defensas pueden estar bajando.